Iba feliz a su casa, pensando, pensando, si tú me querías Cuando encontré mi camino, los vacícales de la Margarita Vino a mi mente la idea, saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la Margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la Margarita, te fui preguntando, te fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Vino a mi mente la idea, saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la Margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la Margarita, te fui preguntando, te fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Y esta es pura banda, pero salvaje Así, así, así ¡Oye, gallecito! ¡Como dice! Hombres y mujeres con las palmas arriba ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso! Y por esto, que parezca ganarse bailando, compa ¡Pura banda! ¡Pero salvaje! Te despeciaste mi cariño Ya ni modo que le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí, capaz ya existen Y yo no hablo con los muertos Estoy triste y no, no niego Pero será pocos días Porque ya me resigné Y así cualquiera se olvida Para que sufrir por alguien Que antes yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle Para proponerle un trato Decidimos enterrarte Enterrarte Pero sé que es poco abajo Por si no quieres salirte Que te vayas más abajo Y bien puerta Y bien puerta Y bien enterradita Se fue, compa Y bien puerta Y a donde después me arranca un palo Por ahí lo más viejo Y sigue Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue A vacilar, a vacilar Banda, 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 salvaje Así, así, así Paso a paso Subí la escalera Despacito, peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para ella tardé muchos años Paso a paso Y muy despacito Yo aprendí mucho en mi camino Adelante y sin voltear siquiera Que me detuviera solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no quedaría triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Y con cariño Esta canción Para todos aquellos que viven desde abajo Y todavía conservan Su linda humildad ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡Puro banda! ¡Pero salvaje! Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Si aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Y buen saludo ¡Pero salvaje! ¡Pero salvaje! ¡Así, así, 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 así Y parece que sacamos algo de nuevo ¡Adiós! ¡Así no va el pozo más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios por Dios! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!